¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Un poco con el video, ¿no? Pero no se trata de mi canal, sino que se trata de... ¿Cómo lo explico? De... Vamos a decirlo... Bueno... Vamos a explicarlo... Mira la cámara... Bueno, decíndese me pasa, ¿qué les voy a explicar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno... Ya se trata de que... Me voy a mardir... O sea, me voy a la playa... En las vacaciones no... La fecha no está confirmada... Ay, perdón, se me traba... Porque es que estoy nervioso y... Condito a la vez... De que me voy a la playa... ¡Uuuu! Ahora en las vacaciones, ¿no? Va a ser un super vlog... Una cosa, incluso... Va a ser... Bueno... El río... O sea, el mar... En el... En el hotel que estoy dormiendo... Así que... ¡Uuuu! Espero que les haya gustado esta noticia... Y... Les prometo que va a ser un super vlog... Así que... Bueno... Solo era por esto... Hasta que yo me despido... Eh... Like si les gustó la sorpresa... Suscribanse a mi canal... Si... 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 Aquí abajo les dejo... Los canales... O sea... Te mueren muchas veces... Y... 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 Te lo llevo... 24... O sea, de verdad... No me voy más a escalar por acá... Adiós, 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 adiós... Adiós... Ay, mierda... ¡No! ¡No! ¡Bah! 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 ¡Bah!